Hola, ¿qué tal estáis? En el vídeo de hoy vamos a aprender a hacer una tortuga de origami como esta que veis aquí. ¿Queréis ver cómo se hace? Pues vamos a empezar. Para hacer nuestra tortuga de origami vamos a utilizar un papel cuadrado como este que veis aquí. Este mide 21 centímetros por 21 centímetros. Lo primero que vamos a hacer es doblar este papel a la mitad marcando una línea aquí en el centro. Ahora desdoblamos el papel, le damos la vuelta y vamos a llevar este filo del papel hacia la línea central. Y marcamos fuerte, apretamos fuerte para marcar el pliegue. Con esta otra parte, este filo del papel, lo vamos a llevar también hacia la línea central. Apretamos fuerte para marcar el pliegue y le damos la vuelta al papel y desdoblamos estas dos esquinas que acabamos de doblar. Lo que vamos a hacer ahora es llevar esta marca que tenemos aquí, esta línea marcada, hacia la línea central. Para ello doblamos así el papel. Con esta otra línea que tenemos aquí marcada la llevaremos también hacia la línea central. Tenemos esta figura y estas dos esquinas que nos sobresalen aquí abajo las vamos a doblar hacia adentro. Así, una y con la otra hacemos lo mismo. Lo que vamos a hacer ahora es coger esta esquina de aquí arriba y doblando el papel la vamos a juntar con esta otra. Y ahora la cogemos y la volvemos a doblar hacia arriba, dejando aquí como un centímetro y medio aproximadamente. Ahora vamos a llevar esta parte del papel, este filo, hacia la línea central. Lo doblamos así, de esta forma, y apretamos fuerte el pliegue. Con este filo del papel vamos a hacer lo mismo. Lo llevamos hacia la línea central. Y apretamos fuerte el pliegue. Ahora, cogemos esta esquina y la vamos a doblar así hacia afuera, de esta manera dejando un centímetro aquí más o menos, para hacer las patas traseras de la tortuga. Con este otro, esta otra esquina, debemos hacer lo mismo, intentando que nos quede igual, lo más simétrico posible. Ahora le damos la vuelta a la figura y ya tenemos lista nuestra tortuga de origami. Lo que voy a hacer, estas esquinitas, se las voy a meter por aquí, para que no se vean. Y como la cabeza de la tortuga no es tan puntiaguda, le vamos a doblar un poco la parte de delante hacia adentro. Por último, voy a coger un rotulador negro y voy a pintarle dos ojos a la tortuga. Ahora sí, ya tenemos lista nuestra tortuga de origami. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido algo y nos vemos el próximo día en mi canal. ¡Hasta pronto, amigos! 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 Gracias.